Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué pasa en la casa? Mi nombre es Andrés Hidalgo y bienvenidos a Culture Hidalgo. Bueno, como se darán cuenta, no estoy en mi casa como normalmente, sino que estoy viajando, por fin estoy en las hermosas ciudades de Santa Marta, en el Caribe colombiano, demasiado agradecido y feliz de por fin poder salir de mi casa y estar con ustedes en una nueva aventura. Entonces obviamente con este video va a tratar de viajes antes de llevarlos conmigo a la aventura, quise hacer un video donde explico qué llevo en mi maleta de viajes. El kit oficial del viajero creativo, lo que no puede faltar en un viaje para un creativo o artista on the road. Entonces nada, sin más preámbulos, los dejo con Andrés del pasado que tuvo que grabar este video y yo me quedaré aquí disfrutando de la hermosa ciudad. ¡Hasta luego! Bueno, hoy estamos de aquí de vuelta en la casa con Andrés del pasado, el cual no ha hecho maleta faltando 5 horas para el viaje y el cual está haciendo este video de última hora. Muy bien, seguro que Andrés del futuro está muy contento, pero en este momento yo no tanto. Bueno, este video se va a componer de un kit de esenciales de viaje, el cual yo llevo siempre y que sí me dirían como si solo tuvieras que escoger 5 objetos cuales llevarías. Entonces bueno, de eso voy a hablar. Entonces bueno, sin más preámbulos, vamos a darle. Lo primero que llevaría es esta mochila, es una artesanía colombiana, es una mochila arhuaca de la Sierra Nevada Santa Marta. Yo voy muy cerquita para allá, entonces estoy muy contento. Pero esta mochila me encanta porque es un objeto artesanal que sirve un montón, que es súper resistente, pero que además pasa súper desapercibido. O sea, yo acá he puesto mi cámara de 3 mil dólares y quién se va a imaginar que acá tengo eso. Entonces yo cuando quiero salir, como en, sabes, como a tomar fotos y ya. Y salgo acá, y salgo relajado, ¿sabes? Como que en verdad nadie la nota, es perfecta, es súper cómoda y pues la tiene muy clara. O sea, amo este objeto con mi vida, les recomiendo que si tienen como una pequeña mochila que pase súper desapercibida, esta en particular que es artesanal, pues a la gente le encanta la ve, pero los colores no son nada vistosos, nadie se va a imaginar que tienes un objeto tan caro adentro. Entonces esta cosa está, está bacana. Lo segundo que siempre llevo y que nunca voy a parar de decirlo es mi libretita. O sea, esta ya es como la tercera que tengo, esta me encanta, Liniers, excelente. Pero es como que siempre necesito estar como anotando ideas, ¿sí? Y como llevando el proceso como de mis proyectos creativos. O sea, los proyectos creativos no es que salgan de un momento a otro, ¿no? Realmente son primero ideas que se van construyendo y que uno va como pensando sobre ellas, iterando sobre ellas, hasta que eventualmente como que se comienzan a consolidar. Y no sé, yo la verdad no soy como tan ordenado, como que hay gente que tiene una libreta para cada cosa, pero yo acá escribo como, no sé, de intenciones, sueños también, de track de proyectos, o sea, todo. Pero siento que siempre necesito como estar escribiendo, tenerla ahí y eso. Entonces también recuerden eso de no ser perfeccionista. Yo tengo como esta también, esta manía de no tocar la libreta porque es perfecta y no sé, se puede acabar o puede que no escriba, no sé, o sea, es mejor rayar, rayar y tener un lugar donde esté todo que la perfección, ¿verdad? La perfección no existe. Entonces, bueno, este objeto lo amo. El siguiente objeto obviamente son esferos y yo les diría que marcadores de colores o colores en general, pero bueno, los marcadores son mejores porque no tienes que andar como tajando las puntas de los lápices de colores, de nada, sino esto simplemente es como los marcadores. Me encantan porque no sé, como que puede resaltar, pues, como en tu cuaderno, como poner diferentes secciones. En verdad, nunca los subestimen, o sea, para mí es como importantísimo tener colores y poder subrayar las ideas de diferentes maneras. Entonces esto es vital. Obviamente algo súper, súper, súper importante es tener un libro, siempre viajar con un libro, o sea, bueno, últimamente, en los últimos, en el último año, viajé con un iPad o con un, o con una Kindle, pero bueno, es que el libro físico siempre la tiene clara, ¿no? O sea, en verdad, como que no hay nada como rayar, no hay nada como, como leer, es lo mejor y bueno, como algo que te inspire. Estoy, bueno, ese es el libro que estoy leyendo ahora, deja de ser tuyo, Joe Dispenza, gran libro. Pero bueno, recomiendo más que todo como libros de aventuras. O sea, la India, pues, puede parecer tonto, pero me llevé 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y pues fue increíble porque también me recordaba un poco a mi tierra, estando lejos, pero un libro que me hace usar mucho mi imaginación. Entonces eso, pues, en verdad, como que potencia tu creatividad y es increíble. O sea, igual también un viaje es como un momento donde tienes mucha introspección. Entonces, pues, como que un libro sea cual sea, te va a dar como una profundidad en tu viaje invaluable. Entonces ahí está. Bueno, el siguiente es el computador, un computador portátil, una laptop. Demasiado crucial para los viajes. En verdad, pareciera que pierdes libertad y eso. Y por eso, pues, obviamente te recomiendo un computador liviano. Hoy día, pues, cada vez avanza más la tecnología y cada vez son más livianos. En fin, pero llevar un computador es increíble más porque pasas los archivos, puedes editar las fotos, puedes seguir como trabajando en tu contenido. Entonces, para mí es un elemento esencial. Yo, pues, la verdad, no puedo salir sin mi computador. O sea, como que es como un pedazo de casa en el mundo, ¿sabes? Como que yo tengo un computador y siento que puedo trabajar, puedo ser productivo de cierta manera. Cosa que en los viajes también pasa que a veces te entra como a un poco de ansiedad porque ya estás como sin hacer nada por mucho tiempo. Bueno, el computador sirve demasiado para eso. Entonces, bueno, yo lo usaba como para mis blogs, para editar fotos y lo llevé a un viaje seis meses en la India y la verdad es que no me arrepentí. Fue espectacular. O sea, había momentos donde me quería quedar como en un guest house y solo quería ver películas y, bueno, ahí estaba el computador. Entonces, como que por suerte, como que también te da muchas como flexibilidades, ¿sabes? Como que estaba muy buenísimo. Y el último de los indispensables del creativo viajero es una cámara. Esta es mi cámara viejita, una Nikon 3100, de verdad. Una increíble cámara que me dio todo lo que me pudo dar. Él ya está un poco cascada. Pero, pero en verdad, o sea, siempre, siempre tiene que estar presente. Pues en este momento es con la que estoy grabando una Canon 5D Mark IV, la cual tengo. Pero definitivamente, sea cual sea la cámara, una cámara. Más que el celular, ¿por qué una cámara? Pues porque permite, uno, disparar en RAW, que pues te da mucha flexibilidad para editar tus fotos y pues es como la mitad de todo. Y pues nada, como los lentes, los objetivos, como mirar. A mí me encanta, claramente no cambiaría una cámara por un celular nunca. Pero bueno, también entiendo que si te encantan los celulares y te da mucha pereza, pues está bien para ti. Entonces, un celular con excelente cámara. Pero la cámara, pues obviamente sabemos que es vital, 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 vital. Y obviamente cabe dentro de mi mochila o de la malética chiquita. Y pues ya está, estoy listo para ir, listo para crear, listo para capturar cosas e inspirarme mucho. Entonces, esos son los esenciales del viajero creativo. Bueno, y estamos de vuelta a Santa Marta en esta hermosa tarde de verano. Bueno, que acá siempre es verano. Bueno, amigos, espero que les haya servido esta información, lo que yo particularmente uso. También lo que yo llevo a mis viajes creativos, a lo que no me puede faltar. Espero que les haya servido. Cuéntenme en la sección de comentarios ustedes qué objetos no pueden dejar para seguir creando, para mantenerse inspirados. Y también como que objetos fotográficos les gustan. Recuerden que el equipo es lo secundario, lo importante. Bueno, hay algo que sí es muy importante y es un micrófono. Porque el audio hace la mitad del video y te separa de un poco del nivel más básico. Pero de resto, creatividad. Obviamente luz, saber cómo usarla. Recursividad. Usar, como por ejemplo yo en este momento, un barril y una silla para crear un trípode. Porque no siempre lo tengo conmigo. Y así, así es como funciona esto de la creatividad, recursividad. Y un buen ojo y estar abierto a las oportunidades. Entonces, si les gustó este video, por favor, denle like. Hace la diferencia. Suscríbanse, inviten a sus amigos, comenten. Y hagamos esto como una comunidad de creativos. De verdad, inspirémonos entre todos a crear, a salir. No siempre es fácil, pero siempre es recompensante darla. Siempre pasan sorpresas. Siempre algo bueno sucede. Entonces, la creatividad y la felicidad está a la vuelta de la esquina. Solo hay que salir y encontrarla. No siendo más, espero que este video les haya gustado. Peace, aloha. Nos vemos en la próxima.